Nuestro programa comienza, como viene siendo ya habitual en estos últimos días, bueno, esta es la bomba que avisa que comienza el programa, en el Castillo de Maceda. Allí nos espera Carlos Parra con una receta muy suya, pero ligera, para poder tomarla tranquilamente en un día de verano como el de hoy. A continuación nos iremos al supermercado aquí, Doctor Fleming, para hablar de la carne ecológica y terminaremos nuestro programa con una excursión, una ruta por Ponte de Lima, viendo distintas actividades que se celebraron el pasado fin de semana en la villa más antigua de Portugal. Bienvenidos a Causas de Comer. If the birds stop singing in the tree A continuación nos iremos al supermercado aquí,